hola hola mis bellas como están el día de hoy espero que estén muy bien entonces bueno este hoy tenemos un vídeo más festivo de que me diban a hacer una gente entonces fuimos a comprar y encontramos estas en h&b después de ir a como a cinco tiendas regresamos a la primera tienda que fuimos y ahí la encontramos y vamos a hacer entonces dos gente red houses compramos algunas cositas que son como que gamis y cosas que se pueden adornar pues también tengo los seminarios de colores de sprinkles tengo algunas cosas también que me olvide de sacar pero vamos a hacerlas lo que vamos a hacer es yo creo que primero habrá más bien para ver todas las cosas que vienen adentro y después les voy a enseñar un tip que tengo de cómo hacer estas las cosas porque lo que les están diciendo a este y es de que yo ya he hecho de estas casas y no la cosa más difícil es mantenerlas como que paradas straight up entonces yo tengo un tip que porque esto nunca se seca sí o sea la la como se hace frosting el merengue que hacen usualmente como que le toma mucho secarse y de ahí es como que muy frágil al punto de que si es que le pones un poquito de peso se les paga duro aunque no funciona bien entonces quiero enseñarles este chip pero abramos por ahora la caja para ver todo lo que viene ok entonces vienen todas estas galletitas pueden ver es el se ve el reflejo de esta esta es la frente de la casa estos son como que los lados y este es el techo y viene con un frosting pero pueden ver que es súper súper líquido y de ahí vienen óreos minis yo no sé para cómo es que se deja las óreos ahí está para decorar oh ellas se mandan como ellos lo decoran bueno óreos normales estas cositas de colores estas otras y eso es todo y bueno esto es de óreo también esto es de óreo sí es galleta óreo sí entonces no es gingerbread a mí no me gusta el gingerbread te gusta el gingerbread has probado no importa es rico no me gusta mucho es más navideño que sí eso sí es verdad entonces yo había comprado esta este platito para demasiado tejano para poder poner las cosas entonces vamos a abrir los platitos yo los línequé aunque no nos utilicemos estos son buenos sí tengo una tijera o creo que se puede abrir lo puedo abrir sí ok como que un sí ah no sí ya lo abrí solo lo agarré de atrás ay se me iba a caer el techo sí termina sin casa sí son bastante gruesas están como un centímetro más o menos sí es que esa es la cosa creo que son huele a no huele a óreo quemado un poquito si ves o sea como que no me huele a óreo normal bueno pues vamos a hacer es que no tiene la crema yo creo que es diferente bueno pues vamos a utilizar vos hasta el tiempo que tal sabe no sabe mucho sabe a chocolate oh pero no hay el sabor óreo óreo a ver porque creo lo que vamos a hacer es poner no tiene instrucciones no tiene instrucciones pero sí sí se tiene instrucciones ah ok entonces sería para ver primero con los lados parece que primero sí parece que le da no pero otra vez se hace en esta se hace en la base sin base es esta cosa oh es esto se hace el mismo ok entonces no se va a caer no se cae tan fácil se hace se hace justo en esto ok ajá entonces es más fácil de que no se caiga no se falta el plato eso eso sí yo compré el plato porque siempre que las he hecho he necesitado un plato está como que más grande de lo que sí porque mira it doesn't hit on my sides ¿me debería? ¿me debería? ya va o así no así no se ha el pecho ajá no se creo que es sida ok entonces no va a lo seca este oye oye Se comenzaron a caer los míos Yo ya vi la muerte Este techo El techo es raro El techo está un poco distinto Es la chimenea Mira, es esta chimenea Oh, toca cortarle Toca partirlo Este se corta? Si, no este, este de aquí La chimenea Si? Ok, ahora vamos a hacer lo que te digo De que es el tip Yo creo que vamos a hacer Va a ser mejor para que Se quede más solido Pero de ahí para decorar Bueno Si, para decorar pueden ser los otros Solo para que se mantenga estable Si Ah, después se pone afuera Después va aquí Si, o sea en el techo Ok, vamos Ok, vamos Aquí tenemos como Dos tazas de azúcar Literal es pura azúcar Y eso es todo Y le van a poner en un alto Medio alto O sea como que No en la mitad O un tipo 7 Y vamos a dejar ahí Hasta que se derrita completamente Ajá Ok, ya está Entonces ahora vamos a llevar esto a la mesa Para poner juntas Todas las cosas ¿Quieres que lleve un pañito también para Por si acaso? No, yo creo que Será Ah, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que No sé Ya está Ok 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 Ya tenemos nuestra ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, nuestra No sale El azúcar Ah, el azúcar listo La pega La pega La pega Esta era lo que quería decir Entonces lo que hace literal es Agarra este Uno de los lados Y le meten aquí Y le ponen en un punto De que se vea De que está el caramelo ahí Y lo pones En el lado No, salió Bastante humo todavía Sí Y le agarras ahí Por un ratito Ok No, pero esto no sube Eso era lo que te iba a decir A veces que en el otro Como que Wow, como que mantiene Bastante el calor El sartén Ajá Porque aún está calentándole El azúcar No, pero No, no es tanto Antes de que se queme Sí No, no es tanto La negra ya se quemó Sí, ya se quemó Pero y eso De que lo paramos Aún En un buen tiempo Sí Oh my God Está completamente Está completamente negra ¿Cómo se quemó más? O sea, no entiendo Es la sartén Será la que mantuvo El calor tanto No, no entiendo No, no entiendo Talía no se puede usar Eso Sí Vamos, vamos No sé No sé Es la sartén Es la sartén Es la sartén No entiendo No entiendo No entiendo Es la sartén ¿Sartén o de plástico? No, no De normal Ay no Se te cayó Oh Dale ¿Por qué se te cayó así? Es que creo que Porque la moví Se rompió la galleta No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ya le pongo Respuérselo Ya le resuelto Contratenido Esto sí creo que Tiene que como que Utilizarlo muy rápido También va a estar en la base Entonces no creo que No tiene que estar Tan pegado El tuyo sí O sea, como que no Vamos a poner aquí No, a ver Y aún falta el techo Y ahora tú ya está lista Sí, pero aún falta el techo Oh Right Lo voy a hacer A ver Sí Es que como que No sé si es que Por lo que es Oreo Es más suave Me parece casi Como una torta Como una pastel No está como las Gingerbread usualmente Porque la gingerbread Es literal Bura Y eso es por lo que No me gusta mucho El sabor del gingerbread Porque es como que Demasiado duro Pero si ves no entra Cuando lo haces De la forma La que debe ser No me entra La mía no va a La mía ya tiene un hueco Sí ves Esa es la cosa Hay que sacarlo entonces Yo creo que sí Sí Porque aquí no te da O sea Está muy chico Está muy grande La forma esta Está muy grande Para lo que eres Concha Para experimentar Se nos hizo demasiado Canela Bueno Me como esto Pero va a ser Bueno Se te despegó Sí Tal vez Espérate que se te haga Más como que No estoy esperando Tanto El tiempo necesario Va a estar quemadita No pero esta si hizo Supervia Mira No se mueve Sí Como que le tuviste Más aguantado Por más tiempo Creo Es mucho de paciencia Esta cosa Porque si es que Se lo mueve muy rápido Ahí es cuando Se comienza A tratear La caramelo Quema No me quedó Una línea ¿No? Sí La caramelo Yo he hecho un desastre Bueno yo creo que Es requesón ¿Tú sabes que es requesón? Requesón No Porque en esta canción De Belén De Campanas de Belén Van a traer Requesón Requesón Champaña y vino No huevos Sí que es lo que canta No me quedan de ver Al portal Requesón Manteca y vino ¿Venden? Ajá Debe ser como No sé Como Una manera de decir No sé Comida O Pasapago No sé No sé Yo me estoy poniendo Porque estaba la canción En mi cabeza Y que Pero ¿Qué rico es que son? O no conocemos Ya esas palabras En español Sí puede ser Oh that's smart Yo debería haberlo puesto También así Vamos a ver Si funciona Agarra ¿Vas a agarrar? 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 Lo único que cuando se hace con Con azúcar Tienen que ser muy cuidadosos De no quemarse Sí Porque la A veces no con niños Ajá Si es que Lo hace con niños Haganla con frosting Porque o sea Ya whatever Es caramelo quemado Literal Oh pero era Como la de chocolate Sí Como poquito de chocolate Se nos hizo negro el caramelo Literal Negro Ya pero ya quedó la mía Ya está Ya Y es O sea Lo que me gusta Es que es estable O sea La mía está Aquí tuvo un desastre Bueno Le pones bastante nieve Le pones bastante nieve Ya Pero si ves Si voy Voy a traer el frosting bag De los míos Ok Que tienen como que Unos tips diferentes Porque con esto O sea Como que ¿Qué vas a hacer con esto? Nada Exacto Entonces yo creo que Mejor voy a traer Mientras yo termino Mami ok Ok Hazlo Hazlo nomás ahí Se pegó Otra vez Te traigo otra Tengo otro plato Por favor Gracias Ya te funciona mejor Tal vez Tal vez se les esperara Un poquito más Si También la moví Se rompió la galleta Fue porque la moví Si Porque yo ya Es que Tu comenzaste Con la otra Con la otra base Yo desde el principio No la utilicé Tal vez eso también Como que te afectó Ajá ¿Crees que no se sugería La olla? Si No se va a pegar ¿No? No, no se Oh no 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 crees No crees Ahí... Sí Todavía puede hacer... Voy a preparar un poco I don't know if this is going to be enough I see this again You see it in that box there was one of the tips Take a look at them I see them Esto aquí lo hice mal, o sea, se me salió todo, entonces tengo las manos pegajosas. ¿Quieres un cafecito o algo? No, ¿café? No, los chocolates. ¿Qué vamos a hacer? Aquí se me olvida. Ok, vamos a hacer estas, los bath bombs, chocolate caliente, bolitas, bombas. Bombitas, vamos a hacer el caliente. Entonces vamos a hacer unas chocolate bombs, tienes el teléfono para hacerlo cercano, para que puedan verlo de buena vista. A ver, para que... Oh, tiene hasta sparkles. Le echo primero a esta, ¿verdad? Sí. Lo mezcle. Bueno, hasta que... Estaría rico. Tal vez no estaba muy caliente la leche. Sí estaba caliente, pero... Es que no lo echamos encima, tal vez por eso. Exacto, porque supuestamente tienes que echarle a la bomb el... Oh, ahí estuvo. Y trajo más marshmallows en la cajita. Sí, aquí. Ay. Oh, hubiésemos podido utilizarlos para decorar. Bueno, yo no soy los míos. Este lleva a ser el mío en el Santa. Sí. El mío en el Santa yo tengo la... Esto fue un traelo de Carol, ¿verdad? Está linda, es como Navidad en el... Sí, fue como que para un breakfast que tuvimos en la casa de los papis. Oh, ¿está? Sí. Tiene más sabor. Tiene más beso de café. Puede ser, no sé, es un regalo. O sea, es como que chocolate and coffee. Sí. Sí. Sí, lo verás. ¿Te aprecias un poquito de instant coffee? Maybe. O sea, que no querías ni café. Ya, ya. Sí, no tienen... O sea, ni cara no tiene ni etiqueta, nada. Es cargando, es una casa. Sí. Está bueno. Ok. Sí, está bien. Ahora sí tenemos nuestro café. Y ok, lo que yo hago entonces le corto un poco así. No existe nada acá. Lo dejaste así abierto. Le das una vuelta aquí así. So that as you're pushing, it doesn't go out that way. Y además cuando lo agarro, lo agarro. Sí, mira. Entonces, like my hand is kind of like... ¿Ya va como así está? O sea, cuando está así, lo pones en tu... Ajá, y esto es lo que aplasta. Ajá. Ya. ¿Entonces lo puedo mirar así? Sí. Ok, entonces ahora sí es tiempo de decorar. Sí, a veces está bien. Ok, yo creo que voy a hacer primero una línea de aquí. Para tapar esta línea así. Exacto. Y voy a poner... Estaba pensando en poner unos queses. Porque tenemos queses de dos colores. Ok. ¿Pero con el wrapper o sin wrapper? Sin wrapper. Porque son dos colores. ¿Adentro son de otro color o son más bonitos? Sí, no, mira. Es... Eso y esto. Pero adentro son de chocolate. Esos son solo chocolate y estos no. Exacto. Es lo mismo adentro. No, adentro es lo mismo de eso. No lo voy a poner como el wrapper. Pero mira, estos son blancos. Y esos son negros. O como soro, ¿no? Soro. Tienen como que unos sparkle, like, adentro. Ajá. Lo quiero usar de mí. Ok. Ajá, y también. Tenemos bastantes cosas que se puede hacer. Entonces, aquí es donde viene tu imaginación. Ajá. También se puede hacer un lado diferente al otro. Eso también. Si no quieres hacerlo todo igual. Ajá. Ajá. Mira, me queda un hueco enorme. ¿Dónde? Ahí. Vas a tener que ponerle más frosting y ya. Ajá. Pero no se va a caer. No se va a caer. No se va a caer. Va a hacerle. Ajá. Está bien. Y ya ni uno. Y eso que este lado también tenía un huequito. Casi se me sale todo Yo no estoy para esto Este es bien más De matemáticas y eso Puedo hacer tortas Pero decorarlas es otra cosa Dios Esa es la cosa con eso No, no, no Yo resuelvo Por eso creo que hay que cerrarla Si quieres, es que I'm able to do it like that Pero si quieres, déjame te dar algo Así que no puedo hacer Ya vas a tener que cerrar Tú también Si, si Trae una también mojadita para esta A ver la bolsa Ay ¿Y lo que? Ay no Ay que lindo No, 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 no lo haría ni No, no, no lo haría ni Si, pero eso son las cosas rápidas Ay, ¿dónde se quedó dolido? Ahí está Ahí está al frente Cuidado 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 Quedado que no se te caiga Por el otro lado No, 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 no Igual la voy a agarrar acá Para evitar el desastre Están bien con el hot chocolate, ¿no? Uh-huh I'm trying to think ¿Qué quieres hacer? Es en vivo eso Lo sé Creo que eso es lo más difícil Como que ponerte a pensar ¿Qué quieres? Sí, como lo quieres hacer Sí Ellos pusieron como que No, shingles O sea Pero esto les puede gastar mucho Ay sí O sea Este icing no nos da para todo eso No, no Y si que lo usamos para los lados Uh-huh No, yo sí Lice Lice Ah Voy a hacer un borde Voy a hacer un borde ¿Ya tienes todos tus regalos de navidad o? ¿O te falta? Uh-huh Las tiendas están horrible Es que esa es la cosa Yo pensaba que iba a poder tener tiempos de irme a las tiendas Y como que no No va a haber otra tienda Y ya por internet Ya casi Los envíos no llegan a tiempo Diles que como que Te los doy en dos semanas Y que, y que ahorita viene Ajá Este es el vestido La prueba Dar una cartita de Ajá It's coming Me missing in action Haniko le hubiese gustado hacer esto Sí Porque ella es súper artística Uh-huh Bueno, pero perdió Sí 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 Exacto Voy a seguir como que la La El shape que nos pusieron De los shingles Sí Yo no Sí 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 Ay, qué bonito que quedaron Vamos a ver si fue No sé, no me mató Pero vamos a ver cómo va al otro lado Es que son como, son snow flakes Ajá No sé si fue No sé si fue No sé 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 Esa es la misma canción de antes Creo que es la misma señora Yo le voy a cambiar a esto Porque está como que medio No, no, no Se te siguen cayendo Yo pensaba que se te siguen cayendo Sí, la señora pobrecita Como que No le da muy bien Pero bueno Por lo menos es copyright free Voy a hacerle otro lado diferente Eso es lo bueno De que puedes cambiar Cómo se ve para el otro lado Sí 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 Ustedes tienen unas canciones Como que movidas, ¿no? En Palabra Para movidas Las gaitas Claro Eso es lo que va a hacer el martes Sí, en Aguataca No sé Es como tambores Y instrumentos para bailar Voy a llevar mis maracas Eso sí Hay varios maracas Llevo algo Creo que no No hace falta No es sofisticado No hay como Colores clásicos No hay como O sea, yo también me tuve que poner A ponérmelo de estos colores Es que a mí en sí Como que más me gustan Los colores neutros Pero No hay como O sea, como que Para navidad Se toca poner un rojo O un verde Y o sea, como que Siempre va a ser así Bueno, les importa la experiencia Exacto Me caen Aunque te vas a tener que barrer después Sí Ay, eso también necesito Porque Yo, pues, me boca demasiado Pero tengo que comprarlo ahora Entonces es que no me arreglo eso Tengo que ir Tal vez mañana Me voy a ir a su kitty Back in Que me dijeron Sí, si te da ejemplo Por los de aquí No hay campanos Es una tentación Me estoy metiendo a la boca Porque esto es mío ¿Ok? Dios mío Porque yo ya voy a ver Que se meten a la boca Nadie más se lo va a comer Exacto Déjenme comer como yo En el que hicimos las galletas Para el video de Karol A lo menos yo sé que Que asco se meten Nosotros a la boca O sea, estábamos haciendo Para nosotras Sí A mí honestamente No me importa Si es que Karol le ponen Saliva a algo Igual compartimos bebidas Exacto Como que Si es que ya eres O sea Te acercan a alguien A mí no me importa O sea Como que Who cares Sí, si pasa como Para servir a amigos O algo así Exacto Ahí sí no O sea Si es que vas a terminar Dando a más O sea Como que no Pero si es un retanile Debo ver Exacto Who cares Pero literal Ni siquiera piensan Que a mí no se lo va a comer O en este momento O sea Como que eso Más para el show Voy a ponerlo ahí Y ya que se vea bonito Y ya No pueden ver Lo que estamos haciendo ahorita Yo por eso Le estoy dando vuelta Y vuelta Para que puedan ver Mientras que estoy haciendo Por lo menos un lado Bueno Ya lo verán Ay pero el tuyo está bonito No Es cute Tal vez el otro lado más bonito Ya Estaba platicando Ah es el lado de práctica Ok Está bien Si va a ser diferente Pero no muy poco Es que esos de color Son los que te vienen Más con el Si Las gummies Y los pitulitos Si quieres Te voy a utilizar También de los míos Porque no hay ganado No voy a hacerlo De un petón De diferente Igual No lo es que necesitas Para eso Si Ay hay cosas ya ven Todo lo que estaba trabajando No me juzguen Se ve mejor de lejos Creo Si quieres Suena súper bonito A mí me gusta Se nos paró Se nos paró por un rato Pero Lo hicimos Regresamos ¿Qué parte estás tú ahora? Ya estoy cambiando el techo Y ahorita vamos a llegar A un lado Sí Sí No pueden ver Directamente Lo que estamos Viendo nosotros Pero bueno No se está cayendo O es así No Está cayendo O sea Vamos a procesarlo Un poquito Y ya Sí A ver Es que el icing Como que es medio Como espeso Ajá Bueno pero si no es espeso Claro Se chorrea todo Pero no me gustan los teques Que se hace Así quedó el techito De Katy Sí Enseña el tuyo Ahorita Está muy creativo Está bonito Sí Mira mía es un Carnaval Estuve media hora Poniendo estas Blanquitas Sí Esa es la cosa Yo creo que el mío Como que me tomó Menos tiempo Miren el desastre Que hice O sea Pobre Katy Va a tener que barrer No está bien Ahí en el piso Oh hay dos ventanas Hay dos puertas Literal O sea miren Adelante y atrás Yo creo que voy a tapar Una entrada O sea hacerlo Como sólido Hacerlo sólido Y con algo Bueno Sí porque la parte de atrás Es la parte de atrás O sea no sé Si es que tenga El not frustrating Y esto es súper fácil O con algo grande Como con un pedacito Grande de chocolate O de Oreo O sea cubrirlo Con pedazos No así chiquititos Sino algo plano Y grande Sí yo quería Comprar candy canes Pero no encontré Que locura No encontré candy canes O sea Ok bueno Creo que voy a hacer Una cosa que quiero hacer Con los Estos Con los 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 Entonces Ahorita Hacemos eso Pero ¿Qué vas a hacer tú ahora? Bueno voy a terminar aquí De delinear Las ventanas Y eso Decorarlas un poquito Y ya Porque ya el mío Como tiene tanto arriba No creo que no No hace falta No hace falta Tanto abajo Ni en los lados Ok Ahorita les mostramos Sí Son medio raros Estos del lado Porque como que Son más difíciles Sí ¿Mi canción? Sí Sí No 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 ¿Por qué? O sea Tú mismo Te ríes De lo que Estás haciendo Sí Está feito Dios Dios No 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 Es difícil No 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 Se ve Lo que es O sea Que Es una Frosting Mira Se ve Como que They're Frosted Y Si Solo Ya Una Como que Ventaní Como que Drapes Maybe Ayúdame a abrir este caso que estoy grabando aquí para que vean. Ah, ok, pero me avisas. Solo ábrelo, el resto lo puedo hacer yo con una mano. ¡Oh, Dios mío, son individuamente wrapped! ¿Por qué me gustan las cosas que son individuamente wrapped? El encante es muy organizado. Voy a hacer la espalda de... La parte de atrás de Peppermint. No, eso grande se hace rápido. Sí, eso es porque quería cubrir la parte de atrás. Y esto, así que... Estas son del color que quiero. Sí, de tu fin. Y se les va a cubrir demasiado rápido. Entonces, de una vez. Dos bordas, irgend, razón. ¡Sí, 이용adores! Estoy inteligente. No como yo. Uno por uno. ¡Oh, no! ¡Está bello! Sí, una pared de Eminem's. Sí, está muy bonito. y un chocolate en el medio esta desde antes esta como que cayendose creo que lo va a poner mas asi termino el mio ay esta bonito si esta interesante parece que chingles las bolitas siguen cayendo por todo lado son horribles y es que son tan bonitas porque son como perrita ajá pero la levanté cuando estaba sobre el techo si lo ponemos asi o asi bueno es que yo creo que se ve mejor asi porque se ve mas la casa ok y si ves eso lo bueno de utilizar el azucar que la puedas usar asi si es que fuera con lo otro si es fuerte si es fuerte ok ok y 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 Sigo diciendo que ya, ya eso es todo, ya eso es todo, ya eso es todo, andan I keep on going. Ok, perfecto, no creo que con esto ya termino, I'm going to put more red into the sides. I'm done, porque si no sigo poniéndome más cosas es que sigo viendo. Yo lo que hice, no me gustó lo que hice, entonces estoy poniéndole, quería decorar con puntitos, pero me parece que se ven raros solos, estoy poniéndole esto encima, pero no sé, ahorita es como mucho trabajo. Oh, no sé, dale, yo te ayudo. Seguí poniendo. Pueden ser pepitas también de otro color, pon gingerbread. Y no hay que ponerle todo. ¿Tú crees? Los del medio creo que están bien, solo llenar los lados. ¿Así? Sí, sí, está bien. No, yo creo que no es todo. Vale. Pero solo en los bordes, en el medio está bien. ¿Sí? Sí, porque va a estar muy pegado. Sí, está bien. Ah, mira que está. Arbolitos. No había visto estas hojitas. Ya tiene arbolitos. Oh, esas son las hojitas de Holly. Del otro lado también, Katy. ¿De este mismo? Sí, igual. Uy, demasiado meticuloso. Sí, pero por eso se ve bonito. Es relajante. Ajá. Con esta música. A mí me encanta, honestamente por eso me gusta decorar, porque yo literal, cuando he hecho esto, o sea, cuando iba a gimnasia bastante, I always felt like stressed. O sea, como que me estresaba mucho las clases y esas cosas. Ajá. Entonces salía del gimnasio y dije, mami, quiero hacer unas pumpkin ni se que, o quiero decorar esto. O sea, como que siempre me gustaba hacer baking. Sí. Era solo porque como que era mi momento de de-stress, comparado al gimnasio cuando estás como que... Ay, sí. That's cute. ¿No quieres poner otra filita de Holly? Ok. Sí, pero de ese lado. Ajá. Ojalá como gingerbread de este lado aquí, ya casi se llena. Y, bueno, estas pepitas como que se resbalan. Sí. Son muy difícil de agarrar. Sí, literal es como que necesitas unas pinzas para... Ok, terminamos. ¿Cuánto tiempo será que nos tomó? ¿Más de dos horas? Sí, yo creo. Esto ponemos aquí lo que sabrá. Tomó más de lo que esperaba. Sí. Sí, honestamente que sí. Bueno, aquí vamos a traer el final product. El final product, sí, les tenemos que enseñar más cercamente. Pero quería ver si es que ponía presente en algún lugar. ¿Se cayó? ¿O no? Es que tiene frosting, así que... ¿Si quieres más frosting? Vamos a caer. Ya, ahí sí ya quedamos. Ok, y finalmente después de tantas horas terminamos. Fuimos por dos diferentes estilos. A mí me gustan los dos. Iba a decirle pongan lo que les gusta, pero no. Las dos tienen que gustar las dos, porque las dos fueron mucho esfuerzo. En serio que sí. No, yo creo que la de Stephanie le tomó más esfuerzo porque tiene muchos detalles chiquitos. Los míos fueron como que cosas más grandes y cosas así. Pero tú ya es más como... Los colores son más parecidos, más... Es que yo como que comencé con un theme. Vuelta, tú comenzaste como que solo a ponerle cositas y ibas como que con lo que venía pasando. Mi theme es mucho de que se quedaron en la nieve. Por eso ven que las ventanas están todas cubiertas de nieve. Y es como que más de colores rojos y blancos. Y Steffi tiene como que más colorida la casita. ¿Tienes un theme? No, es lo que sea. Me parece que es más como la casita de Hansel and Gretel. De que era como que hecha toda de caramelo y tenía que tener esos colores más intensos. Sí parece eso. Y aquí también como que la pared de atrás... La pared de atrás tiene bastante, bastante color. Puro, a mí nada. Y es como, literal, si es que tú ves la película de Hansel and Gretel, hay una pared que tiene hecha de todo, de todo caramelo. Entonces agarran la cama, es para comérsela. Entonces sí, me parece que esa es la casa de Hansel and Gretel. Pero me pareció chévere. Yo les estaba diciendo a Steffi que me gusta porque es como que... Poner las cositas, es como que desestresante. ¿Qué te pareció a ti? Sí, me pareció que fue una buena actividad. Y es bueno para los niños o si están... Si quieren hacer algo diferente. Por 10 dólares, tienen 3 horas, 4 horas de entretenimiento. De entretenimiento. Así que... Exacto, y no es de que lo tienes que hacer perfecto. Para un niñito, literal, le vas echando las cosas y que ellos pongan los colores que ellos quieran. Y hasta si es que no quieren ponerla en la casa junta, o sea, si es que no la quieren armar, venden unas, vimos unas que ya las venden, o sea, como que la casa ya está hecha, lo único que tienes es el frosting de encima. Sí, solo decoras y ya, no tienes que armarla. Sí. Entonces, es que no quieren estar con ese tip que les dije de que, o sea, es como que medio... Pero, la podemos mover, las podemos agarrar, podemos hacer cosas de que es súper estable. Mientras que cuando lo hacen con un solo frosting, a mí me parece de que se... Es que, o sea, todavía se puede despegar. Más finitas, tienes que cortarlas a la medida. Este sí fue súper fácil. Sí, entonces, o sea, como que las cosas son hechas para esto, pero yo creo que si es que van a hacer con graham crackers, utilicen el tip de azúcar, solo que en sí, las mamás o los papás o quien sea de que esté haciendo, el adulto tiene que ser responsable de eso, y después traer a los niños para hacer cualquier otra cosa, porque si no... Y que decoren nada más. Exacto. Pero sí, eso fue todo por ahora. Espero de que les haya gustado el video. En sí, no sé de qué tan largo, porque nosotros tenemos como tres horas de grabar, literal, a nosotras haciendo esto, y eso es todo. Sí. Pero espero de que les haya gustado el video, y ya estamos cerquita de Navidad, así que espero de que les haya gustado igualmente. Pero sí, eso es todo por ahora. Denme un thumbs up si es que les gustó el video. No se olviden de suscribirse para seguir viendo todos los videos de Vlogmas, y les prometo de que ahora, de que sé lo que es difícil de poner videos todos los días, por lo menos les voy a echar más videos de lo que usualmente lo hago, porque lo pude hacer un poquito, bueno, o sea, creo que me faltaron dos o tres días, y eso fue todo. Entonces, les voy, les prometo. Así que suscríbanse, suscríbanse para más videos. Y díganme qué tipo de videos quieren, que si es que tienen alguna idea de cualquier video, déjenlo ahí y yo trato de hacerlo. Pero sí, eso es todo. Díganle gracias a Steffi por estar con nosotros, como siempre ellos me ayudan a hacer todos mis videos. Y eso es todo por ahora. Les quiero mucho. Bye, bye. Chao. Chau. 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 Chau.